Estamos dándoles el derecho que tenían a... ¿Cuántas familias en total? 78, 78 familias de aquí de Chilecito que tenían el derecho de tener una casa. Muchas veces cuando entregamos las casas me dicen gracias y yo digo no me digan gracias porque a mí no me deben nada. Es un derecho que tienen ustedes de tener una casa. Créanme que no hay momento más grato que el momento en que le doy la llave a alguien que tiene su casa. Que en ese momento tiene su casa. En ese momento uno ve en la cara de cada familiar una mezcla de alegría, de ilusión, de llanto que brota, lágrimas que brotan de emoción y lo que uno siente es que estamos dando dignidad a una familia. Y eso para mí colma mi alma absolutamente. A nosotros no nos avergüenza decir que el Estado tiene que estar presente para movilizar la economía si la economía necesita ser movilizada y no nos avergüenza decir que el Estado debe invertir en educación, debe invertir en salud, debe invertir en ciencia y tecnología. No nos avergüenza, a nosotros no nos avergüenza decir que necesitamos un Estado fuerte y presente para igualar allá donde la desigualdad aparece. Pero hay otros que no creen como nosotros. Que creen que la educación pública no tiene sentido que convierten al Ministerio de Salud en una Secretaría de Segunda, que creen que las universidades es sólo para los ricos y que creen que a la vivienda se puede acceder por créditos que las instituciones privadas den. Y en esos cuatro años algunos creyeron y ahí los tienen víctimas de los créditos UVA que no saben cómo salir de ese problema. Nosotros no creemos en eso. Nosotros somos distintos. Nosotros representamos otra cosa. Nosotros venimos a poner de pie a la Argentina y venimos a poner de pie a los últimos, a los que peor están. Primero los últimos. Esa fue mi obligación, la obligación que asumí entre ustedes.